Hola chicas, buenas noches, soy yo Doña Gregoria Bueno, esta noche empezamos a hacer voy a empezar a hacer un ritual muy poderoso vamos a ver, yo he hecho varios con morina pero bueno, este para mi que es muy personal, muy fuerte se utiliza para controlar a un esposo, a un amante como lo vemos un poco descarriado por ahí pues vamos a utilizar cosas de él vamos a ver, si tú duermes con tu esposo o duermes con tu amante procura conseguir un poquito de pelo aquí te lo pongo bien claro o si está durmiendo se lo corta sin que se dé cuenta y si lo tiene en el peine lo vas reuniendo o en el cepillo poco a poco aquí tenemos un mechoncito de pelo después necesitamos nueve clavos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve que esto equivale a los nueve días que va a resultar el ritual este que yo te estoy iniciando vamos a ver después, lo más importante, nuestra orina esto es un trabajo que voy a facilitar a una clienta mía pero vamos, que me ha dado autorización para hacerlo que esto no pasa nada por parte de ella ni voy a decir nombres ni apellidos porque aquí el tema de la evidencia tenemos que ser como los curas, amigas calladito y calladito vamos a ver primeramente, se utiliza un bote da lo mismo yo siempre procuro tener botes oscuros así da lo mismo de lo que sea ustedes lo lavan bien y se utiliza porque esto es cristal oscuro bueno ahora mismo se coloca primeramente el mechón de pelo de nuestro esposo, amante, amigo si esto se hace simplemente seis pelos si no, no se puede hacer colocar los nueve clavos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve después después a continuación le ponemos la orina nuestra le pone un poquito hasta que pueda llenar el bote después se cierra bien aquí ya lo tenemos preparado los nueve clavos el mechón de pelo y la orina nuestra ¿qué hacemos a continuación con este bote? lo vamos a esconder en cualquier sitio de casa escondido y bien escondido para que el marido no lo vea ni el amante no lo vea ni el amigo no lo vea y cuando ellos no estén o cuando él no estén para ponerlo inquieto para ponerlo que esté pensando en nosotros o sea es como un control sobre ellos el control que tú puedas hacer sobre su mente controla mucho la mente de si se tiene el pelo ya digo sin el pelo no hay nada que hacer y hacemos así durante varias veces en el día cuando tengas ganas de que él de tenerlo controlado y que sólo piense en ti para que sólo pienses en mí para que te acuerdes para que no pases ni un minuto sin tu pensamiento sobre mí que te arrastres que me piense las 24 horas del día que no tengas ni un solo momento libre de pensamientos hacia mí así continuamente pero con cosas que tú quédes arrastrándose que venga con su pensamiento y esto vamos a controlarlo durante nueve días nueve clavos nueve días y después de los nueve días él tiene que estar totalmente con pensamientos que tú lo puedas controlar esto se puede repetir varias veces pero yo os aconsejo que después de los nueve días se meta el bote se abra el bote se lance una bolsa negra de basura y se ate y se tire en un container esto es buenísimo es lo mejor para controlar un esposo o un amante ¿entiendes? y aparte de eso cuando se agisca la botella vigorosamente mientras nombra el nombre de él él parece que está inquieto todo el día que parece esté con quien esté los pensamientos solo los va a tener hacia ti háganme caso chica no dejes de hacer el ritual para controlar a esposos o maridos y amantes y verán que en cuestión de nueve días ya tendrás noticias pues nada chicas suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo un besito y que Dios las bendiga a todas se despide Gregoria chica